Encuentros con la Historia Hoy presentamos el capítulo vigésimo cuarto de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano Productora general, Araceli Pina Responsable de los efectos físicos, efectos especiales La ambientación y la operación técnica, Jorge Alonso También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Saim Cruz Torres Responsable de la investigación musical, la investigación histórica y la musicalización El señor Felipe Saldívar Y todos bajo la dirección de tu amigo el doctor Pepe Cruz Responsable de la creación y de la redacción del libro histórico Esta es una realización y presentación especial de Radio Centro 1030 Para la cultura de los mexicanos El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos Mexicano hace un esfuerzo, conoce tu historia Y ahora con la imaginación nos trasladamos hasta El décimo año de gobierno de la emperadora Huizotl Los días pasaban vertiginosamente Y el ejército azteca cruzaba por tierras lejanas La inmensa columna, formada por todos grupos de ejército Iba siempre a la marcha Había días de lluvia y de tormenta Terribles tempestades y aguaceros Cuando los claloques Los jaguares del cielo Con ira Saciaban a la tierra De la apreciada agua Y así pasaron por tierras de Puebla Acatlán Acatlán Y se adentraron en territorios mixtecos Coixtlahuaca y Yanguitlán Hacía mucho que los mixtecos ya no se rebelaban Temían al emperador y su ira Pero esta vez la ruta era muy larga Así llegaron de Yanguitlán Y llegaron de Yanguitlán hasta Huaxcayac Hoy ciudad de Oaxaca Entonces capital comercial de los aztecas En medio de las tierras zapotecas y mixtecas Pero siguieron hacia mixteclán Los reinos de la costa de Oaxaca que lindaban con Chiapas se habían rebelado El reino de Tehuantepec específicamente Sus caudillos dirigían la resistencia Pero esta vez Aguizotl iba dispuesto a conquistar todas aquellas tierras entre ambos mares El Golfo de Tehuantepec y el Golfo de México Los aztecas penetraron con brío sin igual Unos por Tuxtepec hacia Macuspana Y los otros por Tehuantepec hacia la costa del Istmo Nadie se resistía ante el ímpetu de un ejército tan gallardo Organizado y capaz Las ciudades fueron cayendo una a una Pero esta vez el emperador quería ir mucho más lejos De donde sus ojos ya habían contemplado Mucho más lejos De donde los ojos de sus ejércitos Aún de los más viejos en él No conocían Mandó diferentes expediciones con diferentes rumbos Hacia la región de las Ibueras Y finalmente las águilas imperiales se alzaron en el Soconusco En territorios hoy de Chiapas y Guatemala Otro grupo especial de conquista Llegó a Quetzaltenango Y penetró en Saculeu Y siguió hasta los lagos de Atitlán y Amatitlán Habían llegado hasta los confines de la tierra La misma Guatemala se estremecía ante la fuerza azteca Los rastreadores llegaron hasta Copán en Honduras Donde todo se acababa Donde no había más ciudades El mundo entero y sus confines El emperador era insaciable Tenía en su sangre la sed de conquistador Aún así era magnánimo En extremo Y solamente castigaba a aquellos pueblos rebeldes Pero era generoso Con los que Doblegaban su servicio Después de tres años Solamente anhelaban volver a Tenochtitlán En la gran ciudad de México Ya se conocía acerca de las victorias inmensas Y las campañas Y se decía que el Casonci de Michoacán Estaba muerto de miedo Puesto que ahora Que el emperador había llegado hasta los confines de la tierra Donde todo se acababa por el oriente Volvería sus ojos a Occidente Para conquistar Michoacán Y vengar la terrible afrenta Que los aztecas habían sufrido en tiempos de su hermano Atzayacatzin Los primeros tesoros empezaron a llegar a Tenochtitlán Eran tantas las cantidades que asombraban a la gente Después se supo que el emperador Ya regresaba Y que estaba en Huaxcayac Semanas después se supo Que ya estaba cerca de Chololán Nunca se vio una bienvenida tan triunfal ¡Jamás! Todos los habitantes de Tenochtitlán Habían salido de la ciudad Para acompañar a su emperador En la entrada triunfal Cinco mil cautivos de la guerra Cientos de bellas princesas Miles, miles De fardos de cacao Y cientos de pluma Cientos de cestos de plumas Y miles de pieles de animales exóticos Felinos poderosos Jaguares También de lagartos inmensos Cocodrilos También de leones de los montes Pumas Aquel tesoro era algo increíble El imperio azteca Alcanzó en ese día Su mayor gloria y grandeza Y los sacerdotes y los monjes cantaron Y los miles de embarcaciones En donde la gente salía Vieron venir a aquel emperador tan joven De apenas treinta y tantos años Vestía con su corona de guerra Iba fuerte, firme Rodeado de los suyos Más de dos mil de sus generales y principales Se tendían las mantas Se cantaban las oraciones Y las flores Y el caracol sonaba Y la copa de copile incensaba Y así se cumplió la profecía Que había hecho el ave colibrí Aquel por quien se vive Sostendré Como la raza dominante Como el pueblo poderoso Y un día os sustentaré Para gobernar los destinos del mundo Aztecas Por tres semanas Hubo fiesta en Tenochtitlán Y se cantó y se danzó Y el emperador Y el emperador visitó los grandes templos Y repartió a manos llenas Haciendo donaciones generosas a sus cofradías Y los canteros se esculpían Y los poetas cantaban loas Y los músicos tañían Sus instrumentos de cuerda Que lo sabía Aunque estos aún no estaban muy desarrollados La mayoría eran percusiones Y alientos Eran días de grandeza Y de poder Y llamando a todos El emperador les dijo Compartiremos las riquezas de la tierra Porque no las quiero para mí Y entonces fue a los barrios Y repartió a manos llenas A todo el pueblo Y la gente diciendo Es vuestra riqueza Madres de Tenochtitlán Fueron vuestros hijos Los que ganaron para la patria Toda esta riqueza Repártase a manos llenas Entre los ancianos Y entre las madres de Tenochtitlán Y así se escribió con gloria La generosidad de aquel emperador Magnánimo y Benigno Y todos le llamaron Güey Tlatoani Que quiere decir Grande señor Grande Había conseguido su propósito Ahora Agüizotl Había incorporado al imperio 42 provincias Incluyendo Soconusco Que era La más llena La más llena De riqueza Y en los Calmecax Se enseñaba En los libros de historia Y luego nos vino Un emperador Enviado por el gran Huitzilopochtli Aquel por quien se vive Y lo dotó de poder y fuerza Sobrenaturales Y divinas Para hacer de Anáhuac Un imperio tan poderoso Que más allá del horizonte De Anáhuac Aún se rumoraba De su grandeza Vamos a mensajes Los años pasaban Tan vertiginosamente Se acercaba la fecha Del año 1500 En la cuenta cristiana Y en el imperio azteca Todo era pujanza Y bonanza Poderío Y mansedumbre Y ya los capitanes Tenoscas Conspiraban Contra el imperio De Michoacán Y decía La voz popular ¿Cuándo será el día En que el emperador Volteó sus ojos A occidente Y que extienda su mano Y arranque Ese fruto Porque los michoacanos Tienen sus horas Contadas Y cuando el emperador Doblegará Al tlaxcalteca Que aún alza Su cerviz Desafiante Pero quiso Agüizotl Dar paso A otros proyectos Que consideraba Urgentes Y más importantes En ese momento Que preparar Las guerras Contra Tlaxcala Y Michoacán Con las cuales El imperio azteca Quedaría gobernando Soberano Y absoluto Sobre la faz De la tierra Y es que había Escasez de agua En Tenochtitlán Puesto que el acueducto Que traía las aguas De Chapultepec Ya no se daba abasto Porque eran tantas Las fuentes De la ciudad Y los surtidores Y las necesidades De tantos Para beber Aquella agua pura Que esta ya no alcanzaba Y las aguas salobres De la laguna Eran malsanas Y no se podía Beberla Sin enfermar De tifo Y entonces Hizo el supremo Emperador El llamado A los reyes De Tlacopan Y Texcoco Los señores Supremos Y sublimes Nezahualpilitzin Y Totoki Watzin Y manifestó Su deseo El supremo Emperador De construir Un nuevo acueducto Y reunir A los mejores Canteros Y arquitectos Y el trabajo En Tequio De todas Las grandes ciudades Del valle Xochimilco Tizapán Coyoacán Texcoco Tacuba Jaltocan Y otras 30 Para que se cooperaran Todas Y mandaran Los hombres Suficientes Y los materiales Para construir Su magna obra El nuevo Gran acueducto De Coyoacán Este Traería Tanta agua A la ciudad Que sus fuentes Quedarían abastecidas Y sus estanques Públicos Multiplicarían Porque era Tan grande El agua Que venía De las montañas Del valle Por el sur En la forma De un gran riachuelo Que trasladando Esta agua A Tenochtitlán Nunca más Faltaría El agua Potable En el Tecpan Del emperador Todo era bullicio Y como un hormiguero Entraban reyes Y señores Venidos De todas partes Los de Totolapan Serían los Encargados De traer La piedra Los de Iztapalapan La madera Buena Y fina De ocote Muy resistente De sus muchos Bosques cercanos Los de Xochimilco También traerían Tezondle Los de Texcoco Aportarían Sus mejores Arquitectos Y hombres Para labrar La piedra Excelentes Canteros Y artistas Y la cal Vendría De los De Tlacupan Que irían A los rumbos De Huixquilucan Donde Esta era Abundante El rey El rey de Coajimalpa Aportaría Madera dura De sus Muchos Pinos Ollamel Bien Ahumada Para que sirviera De herramienta De los Reinos del Norte Jaltocan Y Tlalnepantla Se traería Piedra Para tallar Piedra Piedra De basalto Y obsidiana Todos Cooperarían Otros Con la Comida Necesaria Para abastecer Un número Tan grande De obreros Como 30 mil Que serían Necesarios Solamente Había que pedir Al rey De Coyoacán Que autorizara La obra Y que dispusiera Que los Trabajadores Contaran Con todo El apoyo De aquella Ciudad Para iniciar Los trabajos A Coyoacán Le tocaría Aportar Las tortillas Los tamales Y muchos Otros Alimentos Pero el rey De Coyoacán Se manifestó Dudoso Y no Entusiasmado Por el proyecto Ya que Aquella agua Daba abastecimiento A su reino Y sin ella Los campesinos Ya no tendrían La posibilidad De ser tan productivos Cuando los embajadores Del emperador Llegaron A solicitar Al señor De Coyoacán Su rey Y grande Tzutzumatzin Tzutzumatzin No había sido No había sido Ese reino Aliado De Azcapotzalco Y la sangre De aquellos Era todavía Sangre Odiada Y odiosa Tepaneca Y aunque Tzutzumatzin Quiso Disculparse El emperador Fue Implacable Fue Hecho Preso Y misteriosamente Muerto Y entonces Los de Coyoacán Generosos Y sin Ninguna Resistencia Aportaron Sus mejores Manos Y comida A los trabajadores Del imperio Aunque Muchos Lloraban A su rey Tan sabio Y tan benigno Al buen Rey Tzutzumatzin Que lo único Que quería Era evitar Que el líquido Precioso Se perdiera Y no quedara Una parte En Coyoacán Finalmente Sus Tzutzumatzin Había dicho Para que Queréis Tenochtas Tanta agua Si en Tiempo De lluvia Esta Anega Inunda No seáis Impludentes No llevéis Tanta agua A vuestra Isla O quedará Negada Pero los Consejeros Del emperador Dijeron Fue una Prerrogativa De Sus Tzutzumatzin Para no Compartir Su agua Díscolamente No temáis Soberano Llevaremos Toda el agua De Coyoacán A Tenochtitlan Porque allá Es necesaria Y además Esta agua Es dulce Y cristalina Durante un año Se trabajó Y cuando llegaba El mes De junio La obra Estaba Terminada Era un Gran acueducto De cal Y canto De enormes Dimensiones Y magnífica Y bella Estructura Y el emperador Estaba honrado Y lleno De alegría Y ordenó Que se hiciese Una gran fiesta Y salieron Todos los sacerdotes Para recibir Aquella agua De Coyoacán Y se erigió Una gran estatua De la diosa De las aguas Y los ríos Y los acueductos La señora Esposa Esposa Del dios Tlaloc La bella Imagen De la diosa Chalchiutlicue Fue colocada Entre flores Aderezada Y honrada Y se hicieron Las bendiciones Necesarias Para que la obra Se inaugurara Y muchos sacerdotes Vestidos Como Chalchiutlicue Fueron llevados Y algunas Sacerdotisas Y bailaron Y danzaron Y saumaron Con su copal La estatua Y cuando el emperador Asistió Para la gran inauguración Fueron cortados Los diques Que desviaban El agua Y finalmente A grandes chorros Inmensos El agua Cayó En las fuentes De Tenochtitla Aquel sería El gran año Y la población Toda se bañaba En las fuentes Y cantaban Y gritaban Y danzaban Y era tanta El agua cristalina Y dulce Que brotaba Que iban Con sus cántaros Las mujeres Era tal el agua Que nunca se acabaría Decía la gente Y muy felices Estuvieron los aztecas Con sus nuevas fuentes Y canales Que transportaban Aquella agua Tan benigna Sin embargo Los dioses Tramaban Una triste suerte Vamos a mensajes Había llegado El año 1502 Hasta el mes de mayo La lluvia no caía La gente Se quejaba Del mucho sol Y de la escasa Humedad Las lagunas Habían bajado De madre El nivel Era inferior En el embarcadero Del gran mercado De Tlatelolco El emperador El emperador Estaba en la cúspide De su poder Agüizot Era realmente Amado De su pueblo Se pidió Al dios De la lluvia Que regalara A la tierra A través De sus portadores Tlaloques El agua Necesaria Se había propiciado La lluvia En el templo mayor Dedicado A Tlalo Hacía apenas unos días Que el emperador Había estado de visita En el mercado De Tlatelolco Había visitado A los vendedores De espejos De carbón Y de oro Había visto El orden Que había En el mercado Y había contemplado La manera Como aquellas plazas Lucían limpias Y hermosas Se dice Que el emperador Preparaba la campaña De Michoacán Pero repentinamente Una tarde A principios De junio Cuando Se comía En el palacio Imperial Se escuchó Rugir A los jaguares Del cielo Emisarios De Tlaloques Habían sido Escuchados Los ruegos Llovía Llovía Copiosamente Y los Tlaloques Portadores Del agua La dejaron Descargar Días Enteros Y después Semanas Sin parar Los cielos Estaban Enojados Y Encapotados Y en el Gran Templo Mayor Hubo que hacer Sacrificios Especiales Pidiendo a los Dioses Que ya no Mandaran Tanta Las sacerdotisas De Chalchutlicue Habían ofrecido Su sangre Punzándose Los brazos Con puntas De maguey Pero el agua No cesaba Y su furia Era terrible Amanecía Lloviendo Y anochecía Igual Y a la medianoche Eran tantos Los rayos Y relámpagos Que parecía Que se iluminaba El firmamento Como día Y así fue Por mucho tiempo Tanto Que nadie Se atrevió A contar Del acueducto Que llegaba De Coyoacán Empezaron A surgir Cantidades Impresionantes De agua Y tal Y como El rey De Coyoacán Lo había predicho Las calles De Tenochtitlan Empezaron A negarse Por el exceso De agua Y seguía Lloviendo Y los jaguares Del cielo Que anuncian La venida Del señor Tlalot Rugían Y rugían Y su rugido Era tan grande Que llegaba A ser Ensordecedor En el Tecpan Del emperador Tuvieron Que reunirse Los consejeros De todas Las ciudades Especialmente Los encargados De la administración Pública De la ciudad De Tenochtitlan Y de Tlatelolco Las aguas Estaban saliendo De madre Y habían inundado El mercado De Tlatelolco Tlatelolco entero Estaba bajo Las aguas Y no había Ninguna señal Para que dejara De llover Había llovido Dos meses Continuos En el calendario Azteca De 20 días Cada uno Y seguía lloviendo Y si había Un día En el cual No caía la lluvia Al día siguiente Caía duplicada Los sacerdotes Venían de los santuarios Sin entender Que sucedía Parecía El fin Del mundo Y se temía Por el recuerdo De un nuevo Diluvio Universal Según se sabía En la vieja Leyenda De los soles En Tenochtitlán Las autoridades Empezaron a preocuparse En exceso Ya que Dos barrios Enteros Especialmente El de Teopan Habían sido Rebasados Por la lluvia Y las chinampas Tragadas Y así Los habitantes De la ciudad Tuvieron que huir A tierra firme Y abandonar Las islas El emperador Ordenó Que tres cuartas Partes de la ciudad Que ya estaban Completamente inundados Fueron abandonados Por toda la gente Primero los niños Y las mujeres Se trajo De la ciudad De Texcoco A los mejores Arquitectos Algunos opinaron Que el acueducto De Coyoacán Había sido mal construido Pero otros En cambio Decían Que el antiguo Rey sacrificado De Coyoacán Era un gran hechicero Y un gran brujo Un nigromante Y que era Tanto su poder Que desde el más allá Había conspirado Con los dioses Y con los demonios Para traer Tanta lluvia Que anegara A Tenochtitl Se pidió A los sacerdotes Orar a los dioses Y se pidió Que viniera Un grupo especial De grandes hechiceros Para contrarrestar La brujería Del rey muerto Pero las aguas Seguían subiendo Y la lluvia No paraba Y los jaguares Del cielo Continuaban Desatando Su ira Y un día Cayó tanto hielo En bolas grandes Que toda la ciudad Quedó completamente Cubierta Y emblanquecida Y algunos techos Se derrumbaron Por el mucho peso Del hielo Aquello era Una maldición Sin duda Decía Finalmente Una madrugada Llovió Toda la noche Sin parar Y el rayo Rugió Con ira Y furia Terribles Y una gran ola Se vio venir Desde el otro lado De la laguna Cuando apenas Había amanecido Y venía Acompañada De viento Y el agua Y el viento Aumentaron Tres cuartas partes De la ciudad Estaban Completamente Anegadas Solo el texpan Del emperador Y otros texpan De señores Poderosos Y algunas Grandes edificaciones Públicas Emergían De las aguas Y todo Era desolación Y hambre Y los habitantes Habían tenido Que huir Solamente El ejército Resguardaba Los templos Pero el emperador No había querido Salir Los soldados De la guardia Imperial Alarmados Cuando vieron Aquella ola Que estaba Inundándolo Todo Y cuando Escucharon El agua Rogir Con furia Advirtieron A los principales Y al propio Emperador De que tendría Que salir Y huir Del texpan Trepar a las azoteas Y después En una canoa Subir a una De las altas Pirámides Las maniobras Tuvieron que hacerse De manera Inmediata Y precipitada El emperador Corría por su vida Al igual Que sus principales Los príncipes Reyes Nezahualpili Y Tototihuatzin De Texcoco Y Tacuba Al correr El emperador Resbaló Y golpeó Su cabeza En un dintel Aquel hombre Que no había Perecido En la guerra Aquel gran señor Que respetaban Las flechas Y las espadas Tenía un gran golpe En su cabeza Y sangraba Copiosamente Se salvó La vida Del emperador Entre muchos Y se le llevó Lejos Pero estaba Herido De muerte La mala magia De aquel negro Hechicero De Coyoacán Susuatzin Susuatzin Había cobrado Su presa En él Decían las gentes Y por cinco días Y por cinco días Más llovió Y el cielo Tronó Y todo Tenochtitlan Fue tragada Por las aguas Y nunca se vio Inundación tan grande Y estrepitosa De la cual De la cual Gran parte Fue responsable El acueducto Malhecho De Coyoacán Era un secreto Y cuando salió El sol Por fin Refulgente El emperador Estaba casi Inconsciente Y moría Entre las fiebres Había un gran revuelo Y aunque las aguas Ya bajaban Y la gente Regresaba A Tenochtitlan El emperador Seguía enfermo A veces Reconocía Algún gran señor O gran príncipe Y todos Entraban A consejo Con él Se dice Que algunos días Logró levantarse Y caminar Y que inclusive Pudo volver A su tecpan Que había sido Ya secado Y libre De las aguas Y tuvo Muchas visitas Especialmente El rey Nezahualpili Confidente Y amigo Y también El rey Totoki Watzin Menos cercano Pero muy importante En la jerarquía De señores Y los príncipes Sus sobrinos Le visitaron Los que habían sido Brillantes En la batalla Como El ahora rey De Iztapalapa Cuitlahuatzin Y Moctezuma Moctezumotzin Héroe de la guerra Ahora convertido En sacerdote Y todos Estaban muy apenados Y muy pronto La noticia Trascendió Y se escuchó El llanto De las mujeres Y tristes Los aztecas Oraban Por su emperador Y se escuchó El canto Y la danza Propiciatorios Danzas Dedicadas Al dios Miclantekutli Y llegaron Los médicos Venidos De todas partes Con sus muchas Medicinas Aún así El emperador Seguía enfermo Y tomaba Acuerdo Continuo Con su Siguacoa Que era Hijo De Tlacaele Y antes De morir Dijo Anezahualpili Tú eres El más Grande En jerarquía Apoya A mi Siguacoa Que muy pronto El que gobierne No solamente Sea de sangre Real Sino que sea Maduro Y sensato Fuerte Para que guíe A mis ejércitos En las siguientes Campañas Que harán caer Las banderas De Tlaxcala Y Michoacán Que son Los únicos Enemigos Poderosos Y temibles Del imperio Y en la cámara Del emperador De día Y de noche Estaban Los Ticli Médicos Sacerdotes Poco a poco La vida De su señor Se apagaba Poco a poco Se consumía Tal vez Fue una meningitis Dirían los médicos Modernos Pero los Ticli Insistían En que había sido Un hechizo Pasados dos días más Los hechos Se consumaron Mientras que Tenochtitlán Era auxiliada Y reconstruida Por los arquitectos Y el pueblo De Texcoco El emperador Expiró Las aguas Bajaban Pero el mal Estaba Hecho Y de acuerdo Al ritual El caracol Y el huehuetl Anunciaron La mala noticia Aquel temido Sonido Se escuchó Y las madres De Tenochtitlán Prorumpieron Y reventaron En llanto Aguizotzin Aguizotzin Se ha ido Nos ha dejado ¿Quién podrá Tener su talento Y su esplendor Para gobernarnos? Decía Su llanto Y cientos De plañideras Entraron Al gran Técpan Y lloraban Y lloraban Mientras que El caracol Sublime Señalaba A todos En el mundo Que habían De presentarse A Tenochtitlán Porque en breve Comenzarían Las exequias Y estando así Barriendo el suelo Uno de los príncipes Más heroicos El joven Moctezuma Alarmado Escuchó Y habló Con sus hermanos Monjes Diciendo Escuchan Lo que yo Escuchan Es el huehuetl Es el canto Funerario Es el caracol De Jécatl El emperador Ha muerto Inquémonos Hermanos Oremos Por su alma Que suba En majestad Al padre Colibrí Apenémonos Aztecas Oremos Que nuestro emperador Suba En majestad Y que sea Recibido En el altísimo Cielo De Tonatiuh Aquel Por quien Se vive Y que pase Su gloria Ahora A su reino Y que como padre generoso Le abrace Y le ame Recemos Oremos Para que Aquel por quien Se vive Y el que todo lo ve El sublime señor Nuestro padre celestial Nos envíe Nos envíe un nuevo señor A quien amar Porque hoy Como en Nemontemi Los tenoscas Estamos transidos De dolor Porque hoy Hermanos míos Oraremos Por el alma De nuestro señor Y porque En su magnanimidad El supremo Dios nos envíe A quien Este capacitado Y los monjes Sorprendidos Veían En aquel noble Príncipe A un posible Heredero Y le dijeron Tu señor Tu gallardo Señor Podría ser llamado Por el consejo Como candidato Tu Moctezumatzin Tu Pero el joven Príncipe Azteca Les dijo No Jamás Yo he elegido Solamente ser Un humilde Sacerdote Y así Quiero Permanecer Pero entonces Sus hermanos Sacerdotes Y monjes Le dijeron Te atreverías A descatar Al consejo Si fueras Llamado Como candidato O como Emperador Quizá Y entonces Los ojos Cafés Y la esbelta Figura De aquel Joven Se volteó Para decirles Yo respeto Los sagrados Principios De mi religión Y la ley De mi estado Y obedecería Pero es mi Menester Y decisión Servir a los dioses Y no a los hombres Y solamente Obligado Por el consejo Aceptaría Tal responsabilidad Y tal Corona Dejadme Barrer Y orar Hermanos Dejadme Barrer Que hay muchos Más aptos Que yo Para tal honor Y ni siquiera Lo pienso Dejadme Barrer Porque yo Quiero ser Sacerdote Y monje Dejadme Barrer Pero si Ellos me llaman Con ellos Iré Gracias Por haber Escuchado El capítulo Vigésimo Cuarto Veinticuatro De la serie El Imperio Ciento Noventa y seis Años De la Grandeza Azteca El conocimiento De la historia Nos transforma En mejores Personas Y el conocimiento De la historia Mexicana En mejores Mexicanos Mexicano Haz un esfuerzo Conoce Tu historia Y a nombre De Radio Centro 1030 Calidad En tu vida Y de todos Quienes Hacemos Esta producción Muchas gracias Por haber Estado Con nosotros Y les recuerdo Que los 365 días Del año Son días De encuentros Con la historia Así que Te espero Mañana Para continuar Con el siguiente Capítulo De la serie Y claro Por la misma Estación Y a la misma Hora Hasta mañana Por la misma De la serie De la serie De la serie De la serie Gracias por ver el video.